Hola mi gente, les saluda Elías Baltazar, dueño de Baltazar's Lawn Care o más conocido como BLC y parte del grupo User Advisory Group de Eco Means Business. Hoy le vamos a traer un video de comparación de sopladores, muchos le dicen sopladores de mochila, nosotros nomás le decimos sopladores. Aquí tenemos tres diferentes sopladores, aquí tenemos la Husqvarna 570 BTS y la Husqvarna 580 BTS. El último tenemos la Echo PB9010. En este video vamos a hablarles por qué escogemos estos tres tipos de sopladores, por qué razón usamos esto y lo otro, porque una de las razones por la que escogemos el 170, nosotros nos enfocamos en diferentes tipos de trabajos. Uno, nos enfocamos en HOAs, que decimos los condominios, nosotros cortamos condominios de 110, 130, todo depende, ¿verdad? Entonces cuando uno termina de trabajar, de cortar la yarda y todo, uno va y termina de soplar atrás de la casa, patio, enfrente y todo. Usted no va a querer que tenga un soplador muy pesado, entonces escogemos la 570 BTS. Así es, pero en esta temporada, como ustedes ven, que es el otoño, muchas hojas, ahorita prácticamente hoy, este día hicimos como 10 propiedades donde había muchos árboles. Entonces, usted va a querer un soplador que tenga más fuerza, que sopla más rápido, la eficiencia es lo más importante y es donde entran estos dos, que es la 580 Husqvarna Mark III, la marca 3 y la PB9010. Entonces, le vamos a demostrar cuál es el que tiene más fuerza, así como le digo, tenemos esto porque nosotros hacemos muchos condominios y los muchachos tienen que soplar 100 casas, 130, todo depende, en una hora o 45 minutos, muchos patios atrás y todo. No vas a querer que esto esté en tu espalda por mucho tiempo, porque es pesado, entonces no hay mucho que soplar solamente clippings, que son a pedazo de yarda, pedazo de grama, entonces no vas a necesitar algo que es muy pesado y con mucha fuerza. Ahora, en este tiempo, es donde entran estos dos, pero de estos dos hay uno con más fuerza, hay uno con más potencia, hay uno con más rápido y es lo que uno quiere cuando uno está en la industria. Cuando tú tienes que soplar 10 propiedades o limpiar 10 propiedades, tú vas a querer hacerlo en menos tiempo, para que así la eficiencia es rápido y luego, pum, tú lo terminas, vas para el otro, terminas el otro. Entonces, de estos dos hay una que es más poderosa, más fuerza, más potencia. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, vamos a pedir a los muchachos que nos ayuden con demostrar en este video, de estos dos, cuál es la más potente. Entonces, ustedes van a ver con sus propios ojos, sin que yo diga cuál es la más con fuerza, más rapidez y todo eso. Entonces, es lo que vamos a hacer, ahorita regresamos con ustedes. Gracias. 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 Bueno, mi gente, ustedes vieron con sus propios ojos la diferencia entre estos tres sopladores a la 570, la 580 Mark 3 y la 9010. en mi opinión ustedes vieron también con sus propios ojos que la eco tira más lejos y quiero enseñarles una pequeña cosa que he notado de los tubos ustedes pueden ver también que el hoyo es casi el mismo tamaño que el tubo y la 580 husk barna lo tiene un poquito más chiquito creo que eso es la diferencia que hace destacar de que la eco 90 10 tiene más velocidad más potencia y lo tiran más lejos pero así como les digo si usted está cortando yardas sólo está limpiando patios usted no va a querer usar estos dos porque son pesadas pero cuando es tiempo de otoño cuando es tiempo temporada de hojas usted quiere que sea más rápido tiene 10 10 propiedades para limpiar esto son los mejores y ustedes vieron que en sus propios ojos que la eco en la mejor así como les digo este tiene su momento de usar también la eco tiene su a las 770 si no me equivoco es también la competencia de esa entonces son esos los que va a querer usar uno cuando estás haciendo cortada de yardas limpiar patios porque son cosas bien livianas bien ligeros entonces pero cuando es hoja tú lo quieres más rápido y la eco 90 10 tiene más fuerza más potencia entonces mi gente ustedes si quieren ver más vídeos de comparación de equipos así de materiales o de herramientas vaya y visita eco means business allí hay más vídeos de profesionales haciendo comparación o tips o trucos entonces vayan ustedes a visitar la página de eco means business puntocom nos vemos la próxima mi gente